¿De qué se trata el secreto? Realmente nunca ha sido un secreto porque estamos hablando de 3.000 años antes, atrás Hermes, le llamaban la llave maestra, que el vehículo, el vehículo entre las altas dimensiones espiritualidad de lo no físico, le podemos decir la quinta, cuarta dimensión, estamos aquí donde nosotros, nosotros como humanos co-creamos, el universo tiene todos los ingredientes para crear lo que tú deseas, el cielo, una tierra, conscientemente o inconscientemente un infierno. La clave es, con la glándula piñán, igual como las habilidades creativas de la mente, que lo más poderoso, que le podemos llamar al universo, la fuente, Dios, como tú quieras, que nos ha dado es la mente. Y la parte muy importante es alinear la mente con la divinidad, con la sabiduría del universo.